¡Privada, no! ¡No, no, no! ¡A la privatización! ¡No, no, no, a la privatización! ¡Claro a la privacidad, como un minorismo! ¡Claro a la privacidad, como un minorismo! La policía mata y asesina, la policía mata y asesina, la policía mata y asesina. La policía mata y asesina. ¡Libertad! ¡Libertad!